En la serie de partes del avión que se siguen encontrando hasta ahora se han hallado restos de seres humanos los que es muy probable sean parte de quienes viajaban en el avión 630 sin estado y donde los peritajes forenses posteriores permitirán establecer su identificación. Por su parte, la condición de los restos encontrados del avión hacen prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo. Nosotros iremos tendiendo la búsqueda, obviamente, conforme a la prudencia, la prudencia lo indique. Eso quiere decir que, obviamente, que si seguimos encontrando elementos vamos a seguir en la búsqueda de los restos del avión y los desaparecidos.